¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en Realme X7 Max 5G. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla y Brío y aquí pulsamos Desactivación y elegimos una de estas opciones, por ejemplo 5 minutos, marcamos la opción y ya está el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!